Bueno, bienvenidos al POP Jamaica Burriana. Ahora en estos momentos está una exposición de uno de los grupos más representativos de Burriana, de Chaflans, que podéis venir aquí a visitarlo, va a estar varios meses. El gran amigo Rafa Jamaica va a mostrar estas 50-60 instantáneas del grupo, como digo, de Duapacapela en todas sus distintas etapas y trayectorias desde los comienzos hasta, digamos, la última etapa. En ellas se recogen fotografías desde Bericarló, Madrid, Barna, Café Olé, Grau, Café Pajamaica, por supuesto, el Terra, el Torreón, bueno, un montón de actuaciones que el grupo de Chaflans hicieron en toda su trayectoria. Una de las etapas que ha durado, bueno, pues más de 15 largos años y que, bueno, será un placer que vengáis aquí al Pajamaica a poder disfrutar de esta increíble exposición. Vais a tener también unos pequeños conciertos, diapos de lo que son Chaflans y una pequeña historia.